hola que onda y sean bienvenidos a otro vídeo teoría en el canal espero que se encuentren de lo mejor esta vez saldremos de las típicas teorías de dragon ball y naruto porque ya era turno de hablar acerca de bleach que creen que hubiese pasado si neliel seguirá siendo espada acompáñenme y descubranlo la primera aparición de neliel ocurre en el trayecto de ichigo ichida y chad hacia las noches para rescatar a origine en el desierto del hueco mundo ichigo se encuentra con cuatro peculiares arrancar que lo siguen y ayudan en el camino hasta enfrentarse con los espada dentro de las noches los arrancar nel spy chaka y bagua bagua pero lo curioso y más aún épico ocurre en la pelea que tiene ichigo contra noitra el quinto espada luego de haber tenido un pequeño enfrentamiento con ulkior el cuarto espada y posteriormente de haber peleado con grimjou el sexto espada ya en un estado de agonía se enfrenta en una pelea desigual que sin dudas es desesperante y épica pero no tanto por la batalla entre ambos sino por los acontecimientos que ocurrirían y es que es en esta parte de la historia donde sabemos qué fue lo que sucedió en el pasado de estos cuatro arrancar en especial el pasado de la pequeña niña nel también este es el momento en donde entraría nuestra teoría ya que sin dudas es bastante interesante antes de continuar les contaré brevemente lo que pasó la pequeña en él hace algunos años era la espada número 3 y en ese tiempo no y traer el número 8 pero él la odiaba la envidiaba y deseaba matarla así que se enfrentaban continuamente pero como saben él jamás fue su rival así que junto con say el que en ese momento no era espada lograron derrotar de una manera muy injusta a nel y él bajo un trato que habían establecido anteriormente ambos logrando que sus poderes se debilitaran y se convirtiera en un arrancar de más bajo nivel peor aún en una niña incapaz de pelear así que con el tiempo y gracias al esfuerzo de estos malditos personajes lograron subir de rango entre los espadas así say el se volvió la espada número 8 y noitra el número 5 en este punto de la historia será donde teorizaremos la misma para saber qué hubiese pasado si las cosas no salieran como estos horribles personajes lo planearon así que regresaremos al momento exacto de la última pelea la reacción de nel y al ver que sus amigos fueron heridos por estos personajes sería distinta ya habiéndose hartado desesperado y por supuesto tomar esta acción como una razón para pelear inmediatamente se enfurecería con noitra así que lo atacaría con todo desde el principio y por obvias razones noitra también pelearía con todo pero ni así le haría frente así que antes de que ambos pudieran ejecutar su plan nel y le asesinaría a noitra dejando su puesto de espada vacante en ese momento say el al ver la situación y darse cuenta que si noitra no tuvo oportunidad contra ella a él no le convendría hacerle frente por lo que se retiraría ya que de lo contrario podría ser asesinado por ella así las personas que más le importaban terminarían debilitadas y pasarían a ser el spy y chaca que conocemos ahora después de un gran tiempo llegaríamos al plan de aizen esto quiere decir que ichigo entraría a las noches y no se enfrentaría con los mismos personajes además de que para él le sería más complicado aventurarse en ese lugar los espada ahora serían distintos como sabemos ahí se no le importan sus espada con que tenga 10 es suficiente por lo que de este modo crearía la cuarta que sería nada más y nada menos que tier harribel y la historia seguiría su curso esta vez al enfrentarse con los capitanes los espada que estarían a su lado serían neliel la tercera espada barragán el segundo espada y coyote stark el primer espada junto con arrancar muy poderosos que ya vimos en la serie mientras que ichigo y sus amigos además de los capitanes que entraron al hueco mundo se enfrentarían con tier harribel la cuarta espada hasta ya mi largo el décimo y cero espada por lo que ahora ichigo después de enfrentarse de grim joe tendría que enfrentarse de tier harribel que es acompañada por su tercera fracción arrancar compuesta de emilio apache francesca mila rose y siang zung arrancar que casi llegan al nivel de una espada cuando de repente llegaría que empache a derrotarlas mientras ichigo se recupera para que al final ichigo pelea con ulkiorra que ahora sería el quinto espada y bueno ya finalmente que hubiese pasado pues si como de esperar el final neil se enfrentaría de toshiro y posteriormente sería asesinada por aizen o sea que en este universo paralelo sería el reemplazo de tier harribel y si aizen asesino a tier harribel en ese momento era porque ya no era necesaria para él aunque esta vez la víctima sería neil pero solamente la mataría entre comillas porque como sabemos a pesar de que ya no se vería jamás en el anime en el manga se están resolviendo estas dudas y huecos argumentales de la serie donde varios espada harían nuevamente su aparición entre ellos ella de este modo todos los espadas morirían en las batallas y el plan de aizen seguiría su curso hasta su derrota en fin este universo paralelo hubiese sido más cruel por lo que bleach ya no tendría ese toque cómico durante el trayecto de ichigo a las noches ichigo además nunca lo hubiera conocido y peleas como la de toshiro contra harribel no se hubieran dado y tampoco la de neutra contra kenpachi es aquí donde vemos que el plan de aizen funcionaría sin importar qué espadas estuvieran pues sólo fueron herramientas y todo lo que pasó sería igual aunque con variaciones ya que esto no afecta como tal a sus planes y a la historia en general de bleach bueno espero que les haya gustado la teoría muchas gracias por su atención si les gustó el vídeo apoyenlo y compartanlo para saber que desean ver teorías de bleach u otros animes más ya saben qué hacer con la manita puntuar comentar lo que les pareció y suscribirse a este canal si les encanto muy bien yo soy sogan y me despido deseándoles que se la pasen de lo mejor hasta la próxima no